Cuando nacemos, nuestras madres, en voz muy baja, casi entre susurros, prometen hacer todo lo posible por cuidarnos, hacernos personas felices y apoyarnos en cada decisión que tomemos en nuestra vida. A nuestros padres les creció el corazón de pronto, y con él, su capacidad de amar. Es un amor distinto y tan poderoso que les hará perdonarnos lo imperdonable. Y no importarán todas aquellas noches en vela cuidándonos porque estábamos enfermos o cuando los llamábamos porque le temíamos a la oscuridad. Nuestros padres siempre serán nuestros padres, aunque crezcamos, formemos una familia o seamos ya viejitos. Ese es un pacto que ellos aceptan con la interesa de la responsabilidad. Considero que es una bendición tener la suerte de tener hijos y poder criarlos bajo la tutela de uno, creo que es una cuestión que le da un añadido a esa posibilidad para poderlos ver crecer, para poder de alguna manera participar de manera activa y protagónica en su educación, en su formación, en hacerlos personas de bien y que para el futuro dejar el legado de lo que uno de alguna manera quiso ser y que pudo dejar en otra persona como él. Quienes nos brindaron la posibilidad de que nosotros, como parte de esta gran humanidad, camináramos por esta tierra. Quienes nos bañaron y vistieron y alimentaron y apagaron nuestra sed. Quienes nos atendieron en la enfermedad y quienes nos cuidaron hasta que recobramos la salud. Quienes nos ayudaron a atravesar esos difíciles años de crecimiento. Quienes calmaron nuestros temores y nos animaron a seguir adelante. Quienes dijeron, bien hecho. Quienes nos vieron casar y formar a nuestras familias. Nuestros padres. Tener los padres a nuestro lado creo que también es una posibilidad que no todos podemos quizás disfrutar y los que lo podemos disfrutar, creo que darle el valor que corresponde es una responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros. Preguntemos, por ejemplo, por qué existimos. Existimos gracias a ellos. Quienes nos han protegido y nos han cuidado en cualquier momento de nuestras vidas, desde que nacimos hasta adultos. Por otro lado, quienes en cualquier circunstancia, las más difíciles, en las que no muchos pueden confiar en nosotros, nos apoyan sin tener en cuenta lo que haya pasado ni en la situación en que podemos estar. Finalmente, por otro lado, podemos plantear, por ejemplo, si no los tenemos vivos, cuánto quisiéramos y los añoraríamos para poder participar con ellos en momentos importantes de nuestras vidas. Entonces creo que esas interrogantes nos mueven de alguna manera hacia dónde podemos orientar nuestros sentimientos en cuanto a nuestros padres. Por estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste. Por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos, por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol. Siempre viniste papá, siempre fuiste papá, por llevarme nueve meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí. Te doy las gracias, muchas gracias mamá. ¿Qué dices? ¿Qué piensas? ¿Qué se comenta? Entérate aquí. Así somos. Bienvenidos a la fiesta Lo que más suena Hola juventud, ya te actualizo sobre lo que está sonando ahora mismo. Ahora mismo suena Leoni Torres. Se trata del tema Otra Noche Loca, que comparte con Mikann. Es un tema bailable que fusiona diferentes ritmos y tendencias del pop. Leoni Torres nos sorprende nuevamente con su carisma y musicalidad. Mikann, a pesar de su juventud, ya comienza un camino en el mundo del espectáculo. Un tema único y muy fresco. Especial de Así Somos. Leoni Torres, Mikann, Otra Noche Loca. A veces parece que tus padres no te comprenden y eso provoca una relación negativa con ellos. ¿Qué crees? Puede ser, sí, como adolescentes todos tenemos esa etapa en la que ellos nos aconsejan y nosotros tal vez decimos es que no me entienden, pero verdaderamente todo es por nuestro bien al final. Nuestro periodo de crecimiento presentamos dificultades y ellos a pesar de que nos apoyan, nos dan su consejo, nosotros siempre nos vamos por el camino que no debemos y ahí es donde nos fracasamos. Pero ellos siempre están para apoyarnos y para volver a levantarnos ese ánimo. En muchos momentos que tengo pruebas de la vida, en ocasiones sí, pero creo que eso es parte de la juventud, de la rebeldía que forma parte de nosotros, de los jóvenes. Creo que todo está parte del diálogo, de poder comprender, de que te entiendan tus ideas, tus pensamientos, que te acepten como son. Sé que lo hacen por bien, pero también necesito experimentar por mi propia persona las cosas. Porque la vida te va dando, te va quitando y al final es lo que das como persona. A veces preferimos conversar con un amigo y no con nuestros padres. ¿Qué crees? Siempre uno prefiere conversar con sus amigos. En ocasiones creo que con mis amigos porque no sé si mis padres me comprendan bien. Pero lo más correcto y siempre la respuesta segura te la dan nuestros padres. Y también un poco de pena, ¿no? Por ser juzgado por ellos. Pero bueno, creo que me darían un buen consejo. Con mis padres. Ellos me conocen, saben lo que hago, en qué momento estoy y además me ayudan, me aconsejan. Porque hay más confianza, porque ellos nunca, o sea, nunca me van a dar la espalda, porque siempre van a querer el bien para mí. ¿Qué les aconsejo a los demás? Primero conversar con los padres y después con los amigos. Y creo que me pueden aconsejar muchísimo mejor porque bueno, ya han pasado por las cosas que tal vez yo les vaya a contar a mis amigos. A veces estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de proeza por nuestra pareja, nuestros amigos o incluso por algún desconocido. Y sin embargo, nos pesa ayudar a nuestros padres. ¿Qué crees? No, ya no. Antes sí, cuando éramos joven sí. No, no. Sí, un poco. No, no me pesa porque es algo que ellos lanzan conmigo y yo debo de hacerlos con ellos. Y además me gusta ayudar a mis padres. Y ahora estoy más presente. Creo que cuando uno va madurando se va dando cuenta, cuando se afronta las cosas en la vida. Creo que se ha dado cuenta y va sintiendo más todo el sacrificio que han hecho nuestros padres para lograr que estudiemos, que nos formemos. Y al paso de la vida uno lo va agradeciendo cada vez más. Entonces, claro, es que en ese momento no tengo, ¿sabes? Las ganas sería, tengo ganas de hacer otras cosas y ellos quieren que haga otra. Y entonces, sería, me pesa hacerlo también. Pienso que debe ser algo recíproco, ¿no? Como mismo ellos me apoyan a mí, pues así tengo que ser yo con ellos. Los padres no solo traen a los hijos al mundo, sino que también nos crían, nos orientan, nos ayudan a superar los obstáculos. Entregan su tiempo y su esfuerzo y su amor incondicional. Como hijos, solemos olvidar lo mucho que han hecho en nuestras vidas. Toda generación precedente, de alguna manera, niega la sucesiva. Entonces, no siempre los padres estamos suficientemente preparados, de acuerdo a las circunstancias del momento que nos toca, a la formación que tenemos, para poder dialogar, de alguna manera implicarnos y hacernos cómplices de los momentos más importantes y difíciles que nuestros hijos puedan tener. O sea, un poco que el llamado estaría a que seamos capaces de rescatarnos que en ese momento de esa vida, en esa etapa, pasamos quizás por situaciones similares. Tuvimos también momentos en los que necesitamos que nuestros padres nos comprendieran y a lo mejor no nos comprendieron. Por tanto, ahora no reproduzcamos la parte negativa de lo que nos lamentamos, sino por el contrario, pensemos de una manera diferente y orientándonos sobre todo a la necesidad que tengan nuestros hijos. Porque puede que incluso sean situaciones en las que podamos lamentar después si no participamos de manera adecuada. Tener amigos es una posibilidad importante en la vida de todo ser humano y obviamente se implican y son cómplices porque tenemos intereses afines, similares maneras de comportarnos, actitudes y comportamientos propios de la edad y siempre de alguna manera nos apoyan y obviamente a veces son muy útiles para resolver determinados problemas. No creo que puedan sustituir el rol de los padres porque la responsabilidad, la experiencia, el nivel de implicación, el amor que tienen hacia sus hijos siempre va a ser un elemento que le va a poner por delante ante cualquier conflicto o situación por muy drástica o complicada que sea. Pero creo que los padres tenemos que estar mejor preparados que los hijos, sobre todo en la etapa joven, para poder comprender esas diferencias de criterios, de experiencias, la manera diferente de ver la realidad. Porque me ayudaste con estudios y deberes, me enseñaste todo lo que sé de las mujeres, por aguantarme todos mis berrinches y reproches, por tener sueño de día y casi no dormir de noche, te digo gracias, muchas gracias mamá, papá, 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 eres guía, eres amigo y aunque nunca te lo digo, gracias papá, gracias papá. Sé agradecido con tus padres. La manera más fácil de mostrarle tu gratitud es decirle que los aprecias como son y lo que hacen. Felicítalos por ser buenos en algo, por ejemplo, dile a tu madre lo buena cocinera que es y a tu padre lo impresionante que es en el trabajo. Ponte en su lugar, así mirarás las cosas desde sus perspectivas y se entenderán y aceptarán mejor unos a los otros. ¿Qué es lo que piensas? Yo creo que el trabajo de hijos nunca termina, pues va en el camino, y es poco siempre lo que entreguemos a nuestros padres y creo que también incluir también nuestros abuelos que también son nuestros padres y siempre tratar de que se sientan orgullosos de nosotros en el trabajo, en lo profesional, en lo que hacemos, en el diario y que es lo que después reflejaremos a nuestros hijos. Conversar con ellos acorta la brecha para comprenderse mejor entre sí. Aunque no lo creas, tus padres pasaron por buena parte de las situaciones en las que te has visto cuando fueron adolescentes o jóvenes. Por eso es importante reconocer que poseen experiencias y criterios que debes respetar. Reconoce que cuando aparentemente interfieren en tu vida, lo hacen por tu bien. Con frecuencia tus padres actúan como un escudo para protegerte de todo lo que les parece dañino. Date cuenta que esto proviene de un gran sentimiento de amor. El respeto a los padres es algo que no podría perderse nunca, porque es una garantía de poderle dar consolidar la familia, de alguna manera también permitir, de alguna manera ser recíproco en el nivel básico al menos, de cuánto nos aportaron nuestros padres a nosotros. Ser consecuentes con un rol importante en la vida, que es el respeto a todas las personas y en particular a nuestros padres, que tienen un significado especial para cualquier persona. Por enseñarme a ser valiente, generoso con la gente, y aunque todo se vea terrible, saber que con amor todo es posible, papá. Es posible, papá. Por los más de cinco mil emparedados preparados, por las gripes y resfriados que yo mismo te he pegado, por cambiarme los pañales sin decir que olía mal, y por siempre ser mi medio de transporte personal, Por entender las confusiones que la pubertad me trajo, por comprarme ropa buena para mi primer trabajo. Gracias, papá. Gracias, papá. Te doy las gracias. Muchas gracias, mamá. Ay, mamá. Te doy las gracias. Muchas gracias, mamá. El día late más fuerte si estás con nosotros. Criterios, información, música. Lo que dices y lo que quieres saber. Quédate cerca. Así somos. Así somos. Bienvenidos a la fiesta. Lo que más suena. Actualizamos el link porque ya estamos en zona wifi y aprovechamos para pasar tu saludo. A mi abuela que me adora, a mi mamá, a mi abuelo, a mi familia y a mis amigos también. A todos mis amigos en la filial, en Iguaní, mis profes y bueno, mi familia. Especialmente saludar a mis padres, a mis amistades de la filial, de mi barrio, de mi cualidad donde vivo. Seguimos con lo que más suena. O suena más, porque aquí el orden de los factores no altera el producto. Me gustaría Amigos No de Yuridia. De Lenier y Jacob Forever. Un beso. Algo de buena fe. Con el video de Waldo Mendoza. El reloj, que es para mi abuelo. Porque tú lo pediste. Aquí está. Así somos. Chisrin, chisren, se acabó lo que se da. Pero solo por esta vez. Encuéntrate con nosotros siempre pegadito a la tele. Este es un programa diseñado para ti. Así somos. Así somos. Así somos. Así somos. Así somos. Como tú. Así somos. Así somos. Así somos. Como tú. Let's go. Todos conmigo. Todos conmigo. Todos conmigo. Gracias por ver el video.